En este vídeo vamos a dar un masaje de brazos con múltiples beneficios internos. Cuando se estiran los brazos nunca sujetamos al paciente por la muñeca, siempre por encima de la muñeca para no deslocársela. Este masaje va a incidir en todos los meridianos de los brazos y va a liberar las emociones correspondientes. Aparte que nos va a venir muy bien para personas que tengan dificultad para adrenar los brazos, como son el caso de las operadas de cáncer de mama, donde limpian los ganglios de las asilas. Entonces el fluido es mucho más deficiente, más inferior en la zona. Entonces eso va a ayudar a estas personas. Vamos a incidir en la punta de los dedos, en el nacimiento de las uñas, dando un petisquito ahí, un punzado, porque ahí tenemos todos los meridianos. Esto va a incidir en los meridianos de los brazos, que son el intestino delgado. Ahí tenemos también el meridiano del intestino grueso. Tenemos el pulmón, tenemos el corazón y lo que es el pericardio, el maestro corazón. Esto nos va a eliminar conflictos y frustraciones relacionadas a lo que son los brazos y las manos, a lo que es el trabajo que realizamos a diario. La creatividad, por supuesto, y la culpabilidad. Con nuestras manos hacemos muchas cosas de las que luego nos sentimos culpables. Le damos pasos en la vida. Controlamos situaciones relacionadas con la culpabilidad, con lo que hacemos a diario, con el trabajo que realizamos. Y luego, por otro lado, todos los puntos para la ansiedad, la mayoría de los puntos para la ansiedad, están en los meridianos del corazón y del pericardio. Y aquí en la cara interna de los brazos lo estamos tocando. Entonces, los problemas de ansiedad se solucionan desde las muñecas, desde los brazos. Luego, los problemas cardíacos están totalmente relacionados a los brazos. Yo he tratado a personas con amago de infarto, en las que tenían bultos, bloqueos, como bultos de grasa en lo que son los meridianos del corazón y pericardio. Entonces, si aseguramos un masaje de vez en cuando en los brazos, aseguramos quitar problemas cardíacos. Luego, el corazón, en medicina china, es la casa de la mente. Y cuando hay problemas de corazón o los meridianos están tensos, no están estirados, no están elongados, pues la mente tampoco está bien. La depresión también va unida a estos meridianos. Y lo que es la pena, la tristeza y la melancolía que van unidos al pulmón y al intestino grueso. Entonces, no es solo un masajito de brazos. Tiene más beneficios de los que puede parecer, ¿vale? Por la cantidad de meridianos tan importantes que llegan a los brazos. Vamos a amasarlos bien. Está el siasu, que ya lo colocaré en otros vídeos, vídeos del siasu para los brazos. Pero de momento nos vamos a quedar con masaje porque con un masaje de brazos conseguimos movilizar mucha energía de esos meridianos al estirarlos y al masajearlos. Esto lo podemos realizar a una persona, pero también podemos autorealizarlo. Nos podemos a nosotros mismos con una mano amasar el otro brazo. Amasar la muñeca, los hombros, todo lo que queramos. Es muy fácil. Con la derecha nos amasamos la izquierda y con la izquierda nos amasamos lo que es toda la mano y todo el brazo derecho. La persona operada de cáncer de mama, como he dicho, es ideal que a diario se active todo su brazo, toda la energía de estos meridianos para no crear bloqueos. Porque los brazos son tan importantes por los meridianos del corazón y del pericardio y de los pulmones que llegan ahí. Por otro lado, incidir en el meridiano del intestino grueso que llega al dedo índice movilizaría totalmente lo que son los desechos del intestino. En este vídeo no nos vamos a centrar en puntos. Simplemente vamos a movilizar en general los meridianos, pero ya iré poniendo otros vídeos donde hable directamente de puntos buenos para toda la ansiedad y para todos los problemas cardíacos. Las manos tienen un montón de puntos de reflexología que conviene también presionar a incidiendo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.